Mr. Will, Hip Hop de corazón, escucha esto hermano, es para ti, yo Violencia juvenil, esto va a seguir por las fallas en el proceso infantil Consecuencias trágicas como destruir, de manera vil, llegar a su fin, yo Violencia juvenil, esto va a seguir por las fallas en el proceso infantil Consecuencias trágicas como destruir, de manera vil, llegar a su fin, yo Niños envueltos en violencia, desde la adolescencia, tu verdad y infielidad, donde se viven cambios ¿Quién nos puede orientar? ¿Será papá? ¿Será mamá? ¿Hasta cuándo vas a estar sin asimilar? Los consejos de tu ser querido, escucha con tu huido el mensaje que entra y sale Pero retenerlo, más te vale por tu bien, ten cuidado en las calles donde nadie es de nadie El resultado puede ser la muerte o la cárcel, donde se pasan grandes necesidades Por ir apresurado, en busca de dinero, viviendo en desespero, para obtener respeto Disparando balas, en contra de aquellos, sí, en contra de aquellos Violencia juvenil, esto va a seguir por las fallas en el proceso infantil Consecuencias trágicas como destruir, de manera vil, llegar a su fin, yo Violencia juvenil, esto va a seguir por las fallas en el proceso infantil Consecuencias trágicas como destruir, de manera vil, llegar a su fin, yo Eres capaz con una baja en mano de corta a su cuello, el que te robe espacio nace una venta de droga Solo quieres espantarlo, no estás decidido a matarlo Como las películas del domingo a las 4 de la tarde Será demasiado temprano para tu muerte Si tienes entre dos o trece, no dejes que tu madre se estrese Dale una vida como se merece Te lo dice Mr. Will, que es una persona decente Y con mi ideología, pienso cambiar a los adolescentes Que viven es pendiente de robar y fumar un poco de tu sabe, ya mi gente Y a los que venden esa porquería, yo les digo que no dañen a los jóvenes, hoy en día Y a los que venden esa porquería, yo les digo que no dañen a los jóvenes, hoy en día Violencia juvenil, esto va a seguir por las fallas en el proceso infantil Consecuencias trágicas como destruir, de manera vil, llegar a su fin, yo Violencia juvenil, esto va a seguir por las fallas en el proceso infantil Consecuencias trágicas como destruir, de manera vil, llegar a su fin, yo Hey querida socia, pase lo que pase, tu hijo estará en pie de guerra Ya que las cosas se vean feas, me tomaré la tarea de triunfar en este municipio Desde que el envidioso no desea, y en su corazón se crea un círculo vicioso Y todos estamos metidos en este negocio, mira que espantoso tiene que sentirse una madre Que en una tarde se llevan a su hijo preso, que a ellas no la dejan acercarse para darle ni siquiera un beso Por eso yo te expreso, que soy el sobreviviente de este mundo y sin fin cierto Así que escucha esto porque fue de muerto, solo quedarán lamentos de tu padre y tu madre Que te dieron consejos todo el tiempo Violencia juvenil, esto va a seguir por las fallas en el proceso infantil Consecuencias trágicas como destruir, de manera vil, llegar a su fin, yo Violencia juvenil, esto va a seguir por las fallas en el proceso infantil Consecuencias trágicas como destruir, de manera vil, llegar a su fin, yo Ya escuchaste papá, este es el nuevo comienzo Así que, en este salve de cemento, por los piernos bien plantados, ok Este fue Mr. Will, Frappon Records, 2012, DJ Z ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!